El señor oficial no sabe lo que intervino. Ven papi, ven que te tengo una cosita. Ya le di cariño pa' que esté suavecita. Tú le das lo que ella necesita. Dame duro, duro, ponme a gritar. El número uno se fue con dos. En el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mí sin cojones, lo que diga la ley. Soy la ficha del tranque, el doble seis. Nos fuimos al garete, hasta las siete. Pero si dan las ocho, recogen los motetes. ¡Suscríbete! 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 You're such a hearty, slow dancing in the party Hay que llevarla pa' la vieja escuela Y es que va a petar, el chato es so bacán La nalga para track, 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 track Shut up and man over Let your back out, they're talking over So fuck up All that challenge shit is over with We can't just keep talking about it We think too often about it We can't just be cautious about it I wanna give up